bienvenido a mi canal soy Ardé y voy a hacer un pequeño benchmark y análisis para que veáis primeras imágenes de Dark Souls 3. ¡Dentro cabecera! ¡Pau! Bueno vamos a empezar con la cinemática de entrada que tiene muy buena pinta pero antes de llegar al juego en sí quisiera aclarar los datos de arriba a la izquierda bueno en todos mis vídeos de análisis lo dejo claro pero es costumbre lo primero que empezamos es con la gpu que es la gráfica que encontramos la temperatura que alcanza la gráfica y la carga no el trabajo que tiene la tarjeta gráfica el siguiente dato es los frames por segundo en tiempo real el siguiente dato es el consumo de memoria ram yo tengo 16 pero el juego ahora mismo necesita 4,5 gigas 5 gigas perdón megas 4 más 5 megas o sea que ya descartamos los 4 los 4 gigas de ram y ya sabemos que necesitamos 8 para que vaya el juego fluido y el último dato es en la carga del procesador mi microprocesador un fx 8320 y le tengo hecho un pequeño c a 4 a 4 gigahercios y la gráfica es una hd 7.970 que es equivalente a la r 9 280 x bueno no os aburro más con los datos y os dejo con el vídeo disfrutando de la ropa mayor y afuera de 30 en el canal te aparece un fx3 3 Yon, the giant. Only in truth? The lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead. Not fit even to be Cinder. And so it is. The ash seekers of the world. I think I will use it for the part of the video. It is very good. Well, let's start with the creation of characters. The dark souls 3 is more complete than the other dark souls. As you can see here on the right. Level vitality. Well, in fin. The dark souls. The dark souls. The dark souls. Marginal. Oh, my God. Those who are verygy. The dark souls. Those who have been very endowed in greed. Those who have been dark souls. The dark souls. And those who have been dark souls. Y si te dan frascos, pues cada vez que te matas o descansas, lo rellenas Así que no es una cosa que se agote, ¿no? Utilizas el frasco y después se rellena O al menos eso es lo que me ha parecido ver la vez que jugaba Solamente jugaba una vez Y bueno, no soy muy de Dark Souls, ¿no? Así que es verdad que valoro el trabajo que tiene Que hay muy buena ambientación Uy, miren las caritas de los tíos Madre mía, qué carita tiene este Madre mía, qué carita, ¿eh? Uy, 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 le falta la mandíbula La mandíbula sacada, ¿no? Uy, un lavabo Madre mía, blanco, blanco, blanco lavabo Joder Este es medio normalito ¡Hostia! Este es el porrudo Sí, se lo han puesto ¡Ja, ja, 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 ja! La mandíbula, vamos Vaya cara de estar pensando, ¿no? Mirando el horizonte Madre mía Así se quedan los giri cuando vienen aquí a España A la playa Ya está en los caños meca un alemán. ¿Y esto qué es? Qué tío más raro. Madre mía. ¡Hostia! Es una mezcla entre Rafa Nadal. Como si estuviera empujando la cara con un cristal. ¿Verdad? Qué tío más fe, más raro. Oye, el tritón. Y este... ¡Hostia! Si es una luciérnaga. Madre mía. Bueno, vamos a comer un normalito. El plebeyo de lo más normal que hay, vamos. Y ahora lo de... Constitución. Este es el estándar. Está ganido, ¿eh? No hace falta un pujero. El delgado. El delgado está casi igual que el estándar. Pero es que es muy delgado. Madre mía. Corpulento, pues... Bueno. Hay que ver la diferencia en Ark. Los personajes son todos... ¿Y este qué diferencia hay? Ah, vale. Que este tiene menos tripita, ¿no? Muy bien. Corpulento... Inferior. Pequeño. Cabeza grande. Mira, pues voy a coger... Voy a coger cabeza grande que me ha hecho gracia. Bien, bueno. Esto es la apariencia para el capital. Vamos a completarlo ya. Y vamos a empezar con el juego. Ahora comprenderéis el porqué un objeto que te daban a elegir era regalo de entierro, ¿no? Y es que, por lo visto, estamos metidos en un ataúd. No entiendo muy bien, porque ya digo yo que no soy seguidor de la serie. Solamente he jugado el Dark Souls 1 en Playstation 3, creo. Que lo regalaron. Y el 2 ni lo he visto. No... Soy muy malo. El Dark Souls 1 me mató... El primer esqueleto que me encontré me pegó una paliza que me dio... Bueno. Vamos a ver la configuración gráfica que no la he tocado por ahora. Está en personalizado, ¿vale? Que... Que viene por defecto. Vamos a ponerlo en máximo. Aunque estoy viendo los FPS ahí, bueno. Vamos a ponerlo todo en máximo. Sí, esto está máximo. Máximo, máximo. Bueno. Uy, no se han guardado los cambios. No, aquí no. A ver si me aclaro un poco. Máximo, vale. Vamos atrás y vamos a ver que se ha grabado. Sí, ahora sí. Y bueno, la gráfica no tiene ningún tipo de OC. De hecho es una XFX 7970. Que... Está por debajo de... De la... De la media, ¿no? De la... De la de serie, digamos, ¿no? Yo he hecho pruebas y... Me trae unos números bajitos, o sea que... Y la 280X, bueno. Con un pelito superior. Apenas apreciable. Yo estoy hablando y estoy aquí mirando. Uy. Vale, muy bien. Muy bien, Arobe. Muy bien, muy bien. Nunca, nunca me acostumbró. Aquí se golpea con los gatillos. Y estoy acostumbrado a golpear, pues... Con los botones, ¿no? Con el X. Lo de toda la vida aún. Así que lo primero que he hecho es... Malgazar una poción. Que en este tipo de juego... Las pociones son... Importantísimas. Bueno, estoy jugando al máximo y veo que los FPS están comportando muy, muy bien, ¿eh? A unos 55... 57... Rosando casi los 60 FPS. Estupendo aún. Bueno. Vamos a ver un poquito el juego. A ese aquí de antes me lo he cargado muy fácil, me ha parecido a mí, ¿eh? Yo creo que ha sido el... La prueba, ¿no? A ver... Es un golpe, tío. A ver, es un golpe, cae. Bueno. Frascos estos de ceniza. No sé para qué vale. Guardia, vale. Ahí le veo. Y ahí hay un tío... Sí, que está de espalda. Que es para que le peguemos un crítico. Claro, estamos... De todas formas que los cargan un golpe. De igual que esté de frente que de espalda aún. Por ahora. Veremos a ver lo que nos encontramos más adelante. Ahí hay dos. Vamos a dar la vuelta por aquí. Otro camino. Ahí hay otro. Bueno. Vamos a seguir mi instinto femenino. A ver qué es de este. Vale. Vale. Con un LT. Y después el golpe ligero. Le pega... Vale. Vamos a ver si me sale. Bueno. Me ha salido a medio. Porque... Lo he repelido bien en el golpe. Pero después le he dado el golpe fuerte. Me da ligero. Es aclararse. Aclararse y acostumbrarse al... A los controles, ¿no? Bien. Vamos a seguir por aquí. Muy fácil. Me está apareciendo por ahora el vuelo, ¿eh? No aparece un Dark Souls. Por la gente manca como yo, pues... Bien. Porque los hace un poquito más accesible, ¿no? Pero... El que es aficionado al Dark Souls... Yo creo que no le va a gustar esto. Ni un pelo. Voy a probar el hacha... El hacha, digo. El arma a dos manos. Bueno. Vamos a probar a ver cómo se porta. A ver, a ver. Lo típico. Lo he dicho de un golpe. Vamos a seguir este camino. Había otro ahí arriba, pero vamos a seguir. Leer el mensaje. Da la vuelta. Vamos a ver si me tengo que tragar mis palabras. Y viene aquí luego... Vamos a asomar el bigote un poco, ¿no? Uh, esto tiene pinta de escenario de... ¿De aquello que es? No tengo ni idea lo que es. Vamos a irteando un poquito. Está quieto, ¿no? No. ¡Hostia, vamos a ir aquí! ¡Uf! ¡Corre! ¿Cómo saltar? Vale. Yo que soy el instinto. Bueno, por ahí voy a hacerle caso al tutorial. Y voy a dar la vuelta. Cambiar arma. Vale. Eso digamos que representa brazo derecho y brazo izquierdo, ¿no? Vale, eso va a cambiar mi inventario. Vale, para equiparlo y quitarlo. Vale. ¿Qué puedo hacer con la espalda? A dos manos. Sin tener que desequiparme el escudo. Eso está bien. ¿Lo veis? Esto lo deja ahí guardadito en la espalda. No sé con qué hay. Sí, con uno o con otro. Mira, la primera hoguera. Encender hoguera. Esto es como un checkpoint, ¿no? Si me matan, pues aparezco aquí. Además, puedo... Si estoy un poco hecho por vos, me voy a la hoguera. La activo y me rellenan los frascos. Pero se rellenan otra vez los muertos. Dos. Cabrón. Aquí han subido los deciclutores. Ya he aguantado dos golpes. ¿Habéis dado cuenta? Bueno. Vamos a dar un pasito por aquí. Sí, sí, sí. Durante dos golpes. Madre mía, como un dejar culo. Espérate, no juegues que por ahí estoy escuchando yo un paso doble. Ahí viene el tío. Vamos a tomar unos árabes, ¿no? A ver. A ver, pelo. A ver, pelo me mete. Madre mía. A ver, ¿qué es por aquí? Venga. Vamos a seguir el caminito. ¿Qué es por aquí? A ver. Dice que soy nivel 9, pero... No sé si he subido el nivel yo o... A mí no me ha dicho nada aún. Bueno, vamos a subir un poquito. Y ya veo yo si... Si sube el personaje, ¿no? Vale. Para proteger. Ahí hay dos tíos. Hostia. No, hombre. No te pongas, bebé. Madre mía. Madre mía. Otra vez, tío. Esto que es bomba incendiaria. La puta costumbre de jugar con... No sé qué... Pero es que... Si juego con los shotters son los gatillos. Pero si no son shotters... No utilizo los gatillos. Utilizo los botones. Está todo metido en la cabeza. Lo tengo todo metido en la cabeza. Aquí hay un sitio. Si cojo carrilla por aquí... Mierda. Tenía que haber saltado. Y aquí hay un tío... Que si me dejo caer pulsando el botón... Sí, este botón. El RB. A ver, tío. Lo pongo... Lo pongo finito. Ahí sale. A ver, se lo echar rayas en medio. Sí, hombre. Venga, ya, hombre. Es que hay por ahí. A ver, voy a intentar coger esa. Bueno, a ver. Correr y saltar. Venga. Bien, 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 bien. He cortado porque me he caído tres veces. Y como que no. No es plan de poner aquí 20 intentos saltando. Y me han dado esto. Fragmento de titanita. No sé qué es, tío. No sé qué hace, tío. Y no sé cómo equiparlo. Enfuerza arma base más tres. Y cómo lo uso. Como teniendo en el inventario ya el arma base ya... Es que no lo sé. No sé, no sé. No sé cómo va el rollo. Es que no me dice nada de equipar, ni de desequipar, ni de fundir. No me dice nada. Las bombas no puedo equipármela. Y en medio de un combate tampoco es plan de ponerme a mirar el inventario porque no hay pausa. Y me puedo llevar unas pocas de hostias en medio de un combate. Y no es plan. No sé, me tiene esto un poco escamado, ¿no? Bueno, vamos a seguir adelante porque si no, no... No avanzamos. A ver. Esto... Esto tiene pinta... A... A paleamiento, ¿no? Me van a pegar una paliza. Y dejar... Tengo que recargar que la gráfica se está comportando muy, muy, muy bien, ¿eh? Me está sorprendiendo. Porque había escuchado que tenía requisitos altos de que estaba... Iba mal y todo esto. En cuanto a la hoguera de antes, que la gente se le crasheaba ahí. Voy a pegarle. Vete, vete, vete. Bueno. Este es el que me va a matar. Me da miedo de que más de esto no lo vaya a ver. ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Buah! ¡Hostia santa! ¡Uf, uf! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Hija! ¡Oh! ¡Der! Lo he intentado una vez más. Pero vaya paliza que me ha dado, tío. A ver, venga. Venga, ahora sí. Levante la tu. Antes me hice el muerto, pero... Vamos a ver. El truco está en eso. Me da vuelta. ¡Ay! ¡Ay! ¡Wow! Bueno, al menos le he tocado. Vamos a ver como en la vida de Brian. El truco está... ¡Ay! ¡Wow! ¡Me puedo hacer! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dale fuerte! ¡Caléntale! ¡Caléntale la pierna! ¡Ay, qué salta vuelta el tío! ¡Cortuco está como en la vida de Brian! ¡Vaya salta vuelta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Él no lo sabe todavía, pero... ¡Pero vamos a morir, vamos! Venga, sígueme, sígueme. ¡Qué guapo es el reflejo del agua! ¿Cómo salpica el truco? ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Uf! ¿A esto que yo le refería? ¡Está muy desequilibrado! ¡Madre mía! Los otros muy fáciles, un golpe, dos de acaso. Y llega este tío y tengo que darle hasta ansio de la boca. Bueno, el vídeo lo voy a dejar aquí. Mi conclusión es muy buena. La gráfica rinde como una campeona. Ahora, de hecho, este es el pico más bajo. 48 o 46 FPS. Pero son por momentos y bien cenario abierto. Lo que la gente dice de la hoguera a mí no me falla. Me va perfecto. Y nada, voy a dejar el vídeo aquí. Os dejo este enlace a una serie que estoy haciendo ahora de Space Engineers. Bueno, no he empezado a hacer, es decir, son los tutoriales en español. Explicándolo todo muy bien explicado. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, suscribirse, compartir, dar like. Nos vemos, adiós. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.